Bienvenidos al cierre del foro de finanzas personales liderado por Rankia en esta edición de ForInvest. Tenemos el placer de que la clausura se realice por José Antonio Madrigal, es el creador de Urekers, es el premio al mejor gestor de fondos a nivel mundial en 2013 y tiene el premio de mejor curso de bolsa en 2018. Sin más preámbulo, José Antonio Madrigal. Imaginad que tenéis un restaurante que os va súper bien, un restaurante con una comida exquisita, un ambiente agradable, una mantelería espectacular, un personal trabajando increíble y tenéis lleno constantemente de lunes a domingo, a mediodía y por la noche. Tenéis un bar que os va muy bien. También tenéis un pub que os va mal, desgraciadamente tenéis un pub que os va mal. Bueno, evidentemente hay que tomar una decisión y es esta decisión tengo que cerrar uno de los negocios. Tengo un restaurante que me va estupendamente y tengo un pub que me va muy mal. Bueno, ¿qué hace la gente cuando invierte en bolsa? Resulta que invertimos en bolsa, tenemos un restaurante que nos va muy bien, un pub que nos va muy mal y tenemos que cerrar uno y ¿sabéis el que cierra a la gente en la bolsa? El que va bien. Hasta ahí nos llega. Y resulta que el que va mal me lo quedo. No, hombre, no. Es justamente lo contrario. Lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Y todo es debido a qué? Pues a una cosa que es el ego. Porque al final hay que entender una cosa. Los negocios están para ganar dinero y si un negocio no da dinero hay que cerrarlo. El problema es que cuando una persona tiene un negocio en la calle, en su casa, en su local, en su pueblo, en su ciudad, tiene un negocio y las cosas le van mal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un negocio te va mal? Pues que piensas que no puedes cerrar porque si cierras eres un fracasado. Bueno, pues esto no es así. Porque si no piensas la verdad, la verdad es que va mal el negocio. Pero tú piensas, mira, a ver si cierra aquel, si cierra el otro y si cierra el otro y me quedo yo solo. Eso es el pensamiento de un perdedor. Si el negocio va mal hay que cerrarlo cuanto antes porque si no, en tan solo dos años vas a tener unas pérdidas que te han costado seis años de ganar. Pero aquí de nuevo entra el qué van a pensar de mí, ¿no? Qué van a pensar de mí, mi familia si cierro. Que soy un fracasado, que todo lo que toco lo hundo. Pero, ¿qué van a pensar mis amigos de mí, no? Que no puedo tener un duro, que hace tan solo tres años me compré un coche porque las cosas iban bien y ahora... ¿Qué van a pensar los del edificio cuando bajen y vean el local cerrado? ¿Qué van a pensar de mí cuando me vean caminar, no? Bueno, pues da igual lo que piensen de vosotros, que les den a todos. Hay que tener cinco segundos de iluminación y de ver la verdad. Y si mi negocio va mal, tengo que cerrarlo cuanto antes. El problema es que en España cerrar un negocio significa fracasar. Y en Estados Unidos, si fracasas muchas veces se te rifan. Aquí, ¿no? Aquí dicen, hostia, casi eres un gafe, ¿no? Por cerrar los negocios. Bueno, en bolsa, lo mismo que decía del pub y el restaurante, hay que dejar correr los beneficios. Esto lo hemos oído una y un millón de veces y todo el mundo lo sabe, pero muy pocas personas son capaces de llevarlo a cabo. Tenéis que dejar correr los beneficios, evidentemente. Porque si no, lo que acaba pasando es que nos quedamos con las pérdidas, las pérdidas se hacen grandes y, como ya he dicho en otras conferencias y mil veces ya, para una caída del 50% necesito una recuperación del 100%. Tú tienes una acción a 10 que ha bajado a 5 y ha bajado un 50%, pero si ahora ha subido un 50%, ha subido solo a 75. Ha subido solo a 7,50. Es decir, necesita una revalorización mucho mayor. Por lo tanto, cortar rápidamente las pérdidas y dejar correr los beneficios, lo hemos dicho una y un millón de veces, pero lo vuelvo a repetir una y un millón de veces más. Importantísimo. No estemos tristes porque una acción no salte el stop. Muchas personas se ponen tristes por el hecho de que les salta un stop. Mirad, yo lo que pienso siempre es, y perdonad por la brutalidad que voy a soltar, pero es una acción de mierda menos. Y lo bueno, la ventaja es que tienes dinero fresco para encontrar aquella posición buena, aquella acción buena. Y aquella acción buena, como todos sabéis, a mí me gustan las acciones que rompen máximos históricos, que están más caras que nunca. De hecho, he traído alguna para que lo veáis. Muchas personas están constantemente mirando la bolsa. Esto es un problemón enorme. Mirar la bolsa constantemente te va a destrozar psicológicamente, pero piense una cosa. Si una empresa da resultados cada tres meses, ya está. Que es todos los días mirando que ha hecho la cotización de una compañía. Si da resultados cada tres meses, y si cada tres meses está más alta es que está subiendo, y si cada tres meses está más baja es que está bajando. El problema es que la gente lo mira todos los santos días, incluso algunos varias veces, y resulta que lo que acaba teniendo es una desmoralización psicológica tremenda. Porque se pone muy triste cuando las acciones bajan y un poco alegre si suben. Por lo tanto, mi recomendación, alejaros del mundo de la bolsa, vivir la vida. Si tú tienes un negocio en la calle, no lo vas a comprar para 15 días. Lo vas a comprar para tenerlo meses o años. O décadas. ¿Por qué en bolsa no tenemos que hacer lo mismo? ¿Para forrar a nuestros brokers? Mirad, yo siempre pongo este consejo. Cuando veáis una acción buena que está subiendo, subiendo y subiendo y subiendo, tú ves una gráfica y que sube y que sube y que sube, tú, sin hacer mucho ruido, poquito a poquito, tú te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, y te metes en la acción. Como hacía el pequeño Nicolás. ¿Os acordáis del pequeño Nicolás que se metía en todos los lados? Pues nosotros exactamente lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, pero en las acciones buenas, no en las acciones malas, en las acciones que suben, en las acciones que supuestamente y nos dicen que están caras. Esas son las buenas. Y ahora vamos a entender por qué. Mirad, la mayor crisis de la construcción y la mayor crisis inmobiliaria en nuestro país estuvo aproximadamente en el año 2011. ¿De acuerdo? Empezó en el 2008 y ha continuado durante muchísimos años, pero en el 2011 llegó a lo peor, ¿no? Bueno, pues hubo una empresa española que se llama Ferrovial, que esta compañía, fijaros, ahí rompió máximos históricos. Es decir, ¿era buena? Sí, no tiene que venir nadie a deciros que es buena. Ni yo, ni ningún analista, ni ningún periódico, ni nadie os tiene que decir que es buena. Si la acción está arriba del todo, es buena. ¿Me guste a mí o no me guste? O sea, la compañía va bien. Y lo más importante, quien está ahí dentro son ganadores. Porque una acción en máximos históricos, todos los que la tienen son ganadores. Todos. Me da igual que esta persona de aquí la comprara hace cinco años o la comprara hace diez minutos. Cualquiera de todos estos, todos están ganando. Entonces, si queremos hacer inversiones lógicas, inversiones con sentido, vamos a dejarnos de comprar baratijas, que es lo que nos recomiendan constantemente, y así obtenemos los resultados que obtenemos. Nefastos, en la mayoría de los casos. Mirad, estas son acciones a las que en Eurekers denominamos cañones. Acciones que no paran de subir. Mirad este ejemplo. Esta compañía rompió máximos históricos en torno al 10. Ya está en 31. Y ahora mismo, esta compañía, todos los que la tienen están ganando. Todos los que la tienen están ganando. Por lo tanto, lo que, desde mi punto de vista, hay que hacer es estar en esta compañía, evidentemente, no en las acciones que caen. Mirad otra compañía. Es una compañía que ha pasado de valer apenas céntimos a valer 21. Y es que ahora mismo sigue subiendo. Y algunos dicen, oye, José Antonio, ¿y esto va a parar la subida? No. O sea, conforme el gráfico siga subiendo a 25, a 30, a 35, el gráfico se va a ir adaptando. Otro cañón. Mirad, este es que desde el día que salió. Fijaros en esta acción. Esta acción, el día que sale, ya están todos los que ganan. ¿Qué me tengo que esperar? ¿Un mes? ¿Dos meses para comprarla? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? Da igual si es que donde la compres es buena. Como si la compras ahora mismo. Está subiendo. Y en bolsa hay que tener acciones que suben. Evidentemente pondremos un stop. ¿Por qué? Porque si la tendencia cambia, oye, pues me tendré que salir. ¿De acuerdo? Y no pongáis el stop súper ajustado. Poner el stop, dejará que fluya la acción. Si la acción cada mes se mueve dos dólares o dos euros, no pongáis el stop más pequeño que dos euros porque os va a durar un mes. Utilicemos el sentido común, utilizamos la lógica. Otra acción más. Otra acción que ha pasado de valer 10 a valer 72 en apenas dos años. O sea, 10.000 euros, 70.000 euros en dos años. Y esta acción, fijaros, solo hace que subir, solo hace ondas hacia arriba. El señor Dow en 1896 dijo, la bolsa no sube así, señores. Hace cimas y valles superiores a los anteriores. Y no había ordenadores en aquella época. ¿De acuerdo? Los ordenadores lo único que han hecho es que la gente pierda el dinero más rápido. El que era un ganador hace 100 años sería un ganador hoy. Y el señor Dow diría que esto es una tendencia alcista. ¿Cómo no lo va a decir si están máximos históricos? Mirad, esto... Hay personas que dicen, José Antonio, yo mira, yo he diversificado, he metido 5.000 euros a Santander y 5.000 euros a BBVA para diversificar. Digo, ole tus cojones. ¿Vale? Fijaros esto. Esto es, el de arriba es Santander y el de abajo es BBVA. O sea, esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, esto no es diversificar. Esto es hacer el tonto. Porque si tú tienes arriesgando un X por 100 en una y un X por 100 en la otra, que sepas que estás arriesgando dos X en cualquiera de las dos. Porque las dos hacen lo mismo. Es que son clonadas. Y no es que llevan así tres meses, no. Es que el gráfico este es desde el año 2003. Estamos en marzo del 2019. O sea, yo creo que ya son muchos años para comprobar que esto y esto es lo mismo. Hay dos clases de diversificación rápidas que os digo y que hacemos en Eurekers. La primera es con beta. Es decir, que tengan acciones diferentes. Esta es una diversificación. Es decir, que no vayan iguales, que no vayan solapadas como en este caso. Y por otro lado, otra diversificación es a través de matrices de correlación. Es decir, la beta me compara un valor frente a otro y una matriz de correlación me compara un valor frente a todos los demás. No tengáis valores correlacionados. Porque cuando la bolsa española sube, el 85% de los valores o más están subiendo. De la misma manera que cuando el sector financiero sube o baja, en toda Europa el 85% de las acciones del sector financiero suben o bajan exactamente igual. Estamos viendo que los bancos están fatal. O sea, fatal. Yo, mi recomendación, ya la sabéis desde hace muchísimos años, es olvidaros del sector financiero. Desde hace más de una década a fecha de hoy sigo diciendo exactamente lo mismo. Olvidaros del sector financiero porque no es que está mal, es que va a ir a peor. Y esta conferencia aquí en Valencia, hemos vivido Banco de Valencia, quebrar. Hemos vivido Banco Popular. ¿De acuerdo? Hemos vivido grandes bancos quebrar, pero es que todavía queda lo mejor por venir. Y lo mejor por venir es que vienen los neobanks. Los neobanks, para que os hagáis una idea, es una aplicación móvil que es un banco. No tiene oficinas, no tiene nada. Es todo totalmente gratis. El mejor ejemplo para que lo entendamos es WhatsApp. ¿Os acordáis? En enero del 2009 nació WhatsApp. Parece que lo tenemos toda la vida, pero hace nada que ha cumplido los 10 años. Bueno, WhatsApp, os recuerdo que enviar un SMS, ¿cuánto costaba enviar un SMS? 15 céntimos, ¿no? Y enviar una foto, un euro, que se llamaba MMS, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y llegó WhatsApp y todo eso era gratis. Porque a que si un WhatsApp hubiera que pagar un euro por cada foto, no enviaríais al negro de la tranca. ¿Cierto, no? Pues eso mismo que ocurrió con WhatsApp y con las empresas de telefonía, pues va a ocurrir ahora con los bancos. O sea, que se preparen. Si ya estaban mal, que se preparen. Y principalmente os doy un dato a título personal. Muchísimo cuidado las personas que tengáis dinero en Sabadell, en Banco Sabadell y en Deutsche Bank. Dos bancos que están muy cercanos a mínimos históricos. Cuando esto ocurre, esto es lo que le ocurrió. En primer lugar, le ocurrió a Banco de Valencia y después le ocurrió a Banco Popular. Y ya sabemos los resultados. Bueno, pues cuidado con estas dos entidades europeas, porque desgraciadamente están muy cerca de mínimos históricos. Os recuerdo que en Europa están garantizados 100.000 euros por cuenta. Los que tengáis más, cuidadito. ¿De acuerdo? A título personal, cuidadito. Mirad, el ego es la leche, ¿no? El ego compra una acción a 10, la vende a 11 y dice, ¡Buah! He comprado abajo, he vendido arriba, pim, pam, lo que hacemos los profesionales. La ha vendido a 11 el tío. Pero ¿sabéis lo que hace esta persona que la ha vendido a 11? ¡La sigue mirando! ¿Sabéis por qué? Porque si sube, le jode. Porque él la ha vendido. Entonces lo que él quería que es, cuando él la venda, ¿qué? Que se hunda. Oye, hundirla ya, que yo ya no estoy. Al ser humano le alegra si esa compañía se hunde, se va a la miseria, porque él ha vendido donde tocaba. Pero las cosas no ocurren así. Normalmente esta acción sigue su curso 12, 13, 14, 15, 20, 25. Y esa persona que vendió a 11, desgraciadamente ve cómo esa acción sigue subiendo y él ya no la tiene. Eso duele más incluso que tener una acción mala. Yo siempre me pregunto por qué gente que no tiene conocimiento invierte en bolsa. Y siempre lo comparo con el ajedrez. Si tú tienes un conocimiento de 0 a 10 en el ajedrez de 2, tú no irías a un contrincante de nivel 10 y dirías, mira, hay 5.000 euros por delante a que te voy a ganar. Sentido común. Si queréis invertir en bolsa, también las autoridades deberían de preocuparse un poquito en este aspecto y por qué no hacer un examen mínimo, sencillito, de que aprenda la gente a saber lo que es un stop, ¿de acuerdo? Por qué varía el gráfico en un dividendo, qué es un split, 10, 20 tonterías, 30 básicas. Y si tú haces esas cosas básicas bien, al final, por lo menos no perderás tan rápido. Porque ahora veréis, que lo he apuntado también, los anuncios que hacen ahora de los brokers, que os dicen el porcentaje de gente que pierde con trampa. Pero dicen, más del 80% de las personas que utilizan este producto ha perdido dinero. Si tus ideas del mercado no te dan dinero, es decir, si acabáis teniendo pérdidas con lo que hacéis, esto hay que cambiarlo. Es decir, si nos han enseñado que compremos acciones baratas y los resultados de comprar acciones baratas es que perdamos dinero, esto hay que cambiarlo. Mirad, utilicemos la lógica a la hora de invertir. La lógica que yo plasmo es, vamos a comprar aquello que sube, no solo que sube, sino que está en máximos históricos. Perfecto. Fijaros la lógica de algunos negocios. Mirad, la NASA tuvo un problema y es que se fueron al espacio y sin gravedad, pues resulta que los bolis no funcionaban. Entonces, montó un equipo de ingenieros, tal y que cual, y empezaron a desarrollar un boli que al final escribía con gravedad cero. ¿De acuerdo? Incluso era capaz de escribir debajo del agua. Bueno, espectacular, les costó 12 millones de euros el boli que escribía sin gravedad. Los rusos fueron más inteligentes. Los rusos se fueron al espacio con un lápiz. Pero esto nos pasa todos los santos días. Otro ejemplo. Una empresa de Japón tenía un problema y era de jabón y algunas cajas de los jabones llegaban vacías al cliente y los clientes se quejaron. Entonces, en la empresa se pusieron ahí a través de rayos X a averiguar qué caja llevaba jabón y qué caja no y a la misma vez pesarlo para apartar esas cajas que iban vacías para que al cliente no le llegara una caja vacía. Bueno, se gastaron una fortuna, varios millones de dólares para crear esa máquina de rayos X y que pesaba a una velocidad astronómica. Sin embargo, uno de los empleados una vez averiada esta máquina dijo no, no, no parar la producción. Tan solo lo que hizo fue coger un ventilador un ventilador y ponerlo a la distancia adecuada para que si la caja iba vacía con el aire del ventilador la caja salía volando. Pero esto, ¿cómo un empleado llegó a conseguir que una máquina, perdón, una máquina no, una empresa de, no quiero decir la máquina, la marca, una empresa de dentrífico, ¿vale?, multiplicara por dos sus ventas. Esto es algo que hemos oído muchas veces y fue simplemente haciendo la boca más grande. Entonces, a la hora de ponerlo las personas poníamos el doble de pasta que la que requeríamos. Esto es pensar con lógica, esto es pensar con sentido. Fijaros cuando os afeitéis, no te va a dar tiempo a parar la espuma, sale a tal velocidad que siempre te va a sobrar. ¿Cierto, no? Y eso multiplica los resultados de las empresas, en vuestro caso, la mayoría sois empresarios, de pensar con lógica. Pensar con lógica también en bolsa. Porque esa lógica hace falta para ser rentable en bolsa. Negocios en tendencia y negocios que no están en tendencia. Evidentemente, ya he hablado mal de los bancos, voy a seguir hablando para que tengáis una idea de cómo hacerlo en la calle. Si es que podéis ver los negocios que van bien y los que van mal. Las entidades financieras cada vez están cerrando más sucursales. ¿Sí o no? Sí. ¿Van mal? Es que no hay que pensar más. Van mal. ¿Y qué negocios van bien? Fijaros en los supermercados. Cada vez hay más trozos en los que hay alimentación sana. ¿Qué compañías venden eso a los supermercados? Porque si cada vez nos cuidamos más, comemos más sano, hacemos más deporte, al final, fijaros las acciones de Adidas o de Nike, lo que han subido en la bolsa. Fijaros las empresas de alimentación en la parte para cuidarnos. Esos son negocios que funcionan. Otro negocio, mirad, ahora sabemos de la robótica, sabemos todo lo que tiene que venir de coches eléctricos, evidentemente. China está incrementando un 2% la producción cada año de coches eléctricos. Esto quiere decir que cada vez se van a vender más coches eléctricos en el mundo. Pues vamos a invertir en empresas de baterías, vamos a invertir en empresas que tengan que ver con cosas eléctricas. Un dato importantísimo, los primeros ordenadores, los primeros 500 millones de ordenadores se vendieron en 20 años. Eso fue lo que tardó en llegar el ordenador más o menos a muchos países, por decirlo así. Bueno, pues los patinetes eléctricos y las bicis eléctricas han llegado a 500 millones en tan solo 3 años. Es decir, los negocios cada vez son más rápidos y nosotros tenemos que darnos cuenta. Pero evidentemente esas compañías que crecen y lo hacen a lo bestia tienen que pasar por máximos históricos indiscutiblemente. Compremos esas acciones que pasan por máximos históricos. Un detalle importante, un detalle importante. Ya sé que en ninguno de nosotros nos pondríamos un chip, lo sé, pero ¿qué os parecería si os digo que hay empresas en las que están trabajando en la que si tienes un problema de azúcar el chip automáticamente te envía al móvil, te dice oye, te está subiendo el azúcar? No tienes que hacerte las pruebas, te lo dice. ¿Qué os parecería si ese chip detectara los marcadores tumorales antes que nadie? O sea, antes, al principio de todo, o sea, tú no te sientes mal, tú no, nada, pero te detecta marcadores tumorales para que rápidamente vayas al médico. O imaginar esa compañía de chips que es capaz que te venda un seguro a 100 dólares al año que te asegure que si te da un infarto en menos de 5 minutos tienes una ambulancia que va a estar donde tú estés porque estás geolocalizado. Y ya da igual que estés solo, da igual que vayas por la calle, da igual que estés haciendo deporte, da igual lo que te ocurra. Automáticamente en 5 minutos estarías ahí. Ya cambia el asunto, ya nos plantearíamos algunos, pues a lo mejor yo sí que me lo pondría. Bueno, pues estos son los negocios que en el futuro van a crecer. Es decir, negocios que tienen expectativas futuras. Todos sabemos sobre la inteligencia artificial, sobre la robótica. ¿Qué negocios lo están haciendo bien? Ahí es donde hay que invertir. Importante, las acciones buenas siempre son buenas. Hasta el día que dejan de serlo, evidentemente. Esto es un detalle importante. Los pisos en primera línea de playa prácticamente no bajaron. Sí que es cierto que hubo pisos en España que bajaron el 70 y el 80%, pero eran pisos en tercera, en cuarta y en quinta línea que antiguamente se pagaba un dineral por esos pisos. Pero los de primera línea bajaron realmente poquito. ¿Por qué? Porque eran buenos. Tener siempre empresas buenas cuando hagáis inversiones en bolsa. Esto a mí me lo dicen José Antonio y en Eurekes ¿qué hacéis para ganar? No discutimos con nadie. Me dicen ¿por eso no será? Digo pues no será por eso. O sea, aquí no tenéis que discutir con el mercado. El mercado, las gráficas, los precios siempre tienen razón. Siempre dan la razón. Siempre la tienen. Nunca se equivoca. Llámale papá, llámale juez, llámale maestro, llámale verdad, llámale como quieras. O sea, los precios son los que son. Aunque haya gente que tiene una acción que baje y dice mientras no venda no pierdo. bueno, es tu ego el que quiere defender esa teoría. Pero la realidad es que tú tienes una acción que está bajando. Y si está bajando vale lo que vale. Cada día las empresas valen lo que valen. Por lo tanto el único que dice la verdad es el mercado. No discutéis con él. Vais a salir perdiendo. No se trata de ganar siempre. Se trata de ganar a largo plazo. De ganar rentabilidad a largo plazo. Mirad, Bankia, Bankia bajista. Claro, desgraciadamente este truño ¿vale? Pues esto desde el día que salió a bolsa desgraciadamente todos los que están están perdiendo. Pero fijaros que cuando llamaban a venderos esta compañía decían es que el primer día va a subir un 30%. Claro, evidentemente te van a decir que va a subir un 30%. No te van a decir que va a bajar un noventa y tantos o un 99% en los próximos años. Porque si no nadie la compraría. Lo más sorprendente de Bankia es que se juntaron una caja. que era una mierda así de grande que se llamaba Bancaja. Y otra mierda más grande aún que se llamaba Caja Madrid. ¿Os acordáis todos? Y juntaron una mierda muy grande con una super mierda. ¿Y qué hay? Un mierde gol. ¿Qué pensaba la gente? Que por ponerle un lacito y por que se llame Rodrigo Rato el que toque la campana esto va a subir. El tío que acaban en la cárcel. Por el amor de Dios, macho. No tengáis acciones que bajan. Esto, como ya vuelvo a repetir, desde el primer día está bajando. Ojo que los caraduras dicen ahora está saneada. Ahora, pedazo de cabrón. ¿Y toda la gente que lleva perdiendo dinero? Lo de las tarjetas Black. Tremendo. Esto viene también de Bankia, antes de Caja Madrid. Que se repartieron 70 y tantas tarjetitas que ahora han tenido el juicio. Que hubo tres. ¿Sabéis que hubo tres que no se gastaron el dinero? El resto te daban la tarjetita. No tiene límite. Gástate lo que quieras. No tiene límite. Hubo uno de comisiones obreras que buscó el límite. Que eran 600 euros al día. El tío se acaba el perrito y sacaba los 600 euros al día. Pero luego iba en efectivo. Pero luego podría quemar lo que quisiera. Bueno, yo tengo mi teoría en referencia a estas tres personas y siendo españolas. Estas tres personas que no gastaron el dinero de las tarjetas mi teoría es la siguiente. No se sabían el PIN. ¿De acuerdo? Claro. Claro. O sea, vamos a ver. Si a mí me dan una tarjeta y me dice mi jefe José Antonio ten lo que quieras sin límites. Yo se los busco. Y tres tíos que no la gastaron vamos, que son españoles. Nadie sabe el futuro. No escuches a los analistas. Mira, estoy cansado de en la radio oír los analistas que saben lo que la bolsa va a hacer mañana. Increíble. Como si esta tarde no pudiera haber un atentado, una declaración de lo que sea, una estafa de la compañía, yo qué sé, una subida de tipos de interés. O sea, hay brujas Lola en el mercado financiero terribles. No hagáis caso a nadie. La única verdad, vuelvo a repetir, la dicen los gráficos. No hagáis caso ni de lo que yo os estoy diciendo. O sea, utiliza el sentido común. Los gráficos dicen la verdad. Las opiniones, no. Porque las opiniones muchas veces están pagadas. si a mí ahora uno de estos me hubiera dado 6.000 euros por hacer una conferencia y decir que su compañía está interesante para invertir, pues mirar qué pocas palabras y 6.000 euros. Me dicen, José Antonio, tú eso no lo harías. 6.000 euros. 5 segundos me cuesta. Por lo tanto, a partir de ahora nos fijamos quién pone de patrocinadores detrás de las conferencias en los periódicos quién les paga la publicidad de forma continua porque evidentemente si una compañía o un periódico les da un millón de euros al mes en publicidad no tendrá valor el periódico de hablar mal de esa compañía. Evidentemente. Esto es súper bueno. Los bancos y esto lo vimos con Lehman Brothers, ¿no? Apuesta en tu dinero. Si les sale bien ¿para qué son las ganancias? ¿Para quién? Para ellos. Y si les sale mal te jodes y te arruinan. ¿De acuerdo? Y te arruinan. ¿De acuerdo? Porque un banco va a la quiebra y te arruinan. Pero si les sale bien para ellos. Lo que he comentado antes. Ahora están obligados a decir el 80% de las personas que utilizan este producto financiero pierde dinero. ¿Lo habéis oído en la publicidad? No, últimamente. Pues eso es mentira. Pierden muchísimo más. Lo que ocurre es que eso es un dato cada tres meses anualizado. Entonces, ¿por qué no ponen cuándo una cuenta abre y cuándo una cuenta la cierran? ¿Cuánto dinero tiene? Entonces sería verdad. Porque una persona que haga una operación ahora gana un euro y deja un año sin hacer nada a él le contabilizan como que es un ganador. Y si el que gana gana un 1%, en ese 20% lo que ganan y el 80% que pierde pierde un 50%, es que ese dato todavía debería de ser más alarmante. De hecho, ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a las personas que queréis operar productos derivados, os hace escribir yo no estoy capacitado para utilizar este producto. Todos los que hayáis hecho operaciones en el último año en un broker regulado en España os han hecho escribir esto. Desde mi punto de vista no utilicéis productos apalancados. Utilizar el dinero para las inversiones es vuestro. Nada de futuro, nada de CFD, no, utilizar dinero para invertir, dinero de ahorro, para ser capaces de sacar una rentabilidad a largo plazo. Todo el mundo utiliza Google todos los santos días. ¿Por qué no invertís en Google si lo utilizas 15 veces al día para buscar, para desplazarte, para 50 veces al día? ¿Por qué no compramos Amazon que valía 2 dólares y vale mil y pico y resulta que estamos comprando en Amazon o hacemos búsquedas de Amazon? Y Amazon y las ventas de Internet lo que han hecho es que el sector del transporte se haya revalorizado en los últimos años más de un 80% y que el cartón también haya subido en las bolsas en los últimos años. Utilicemos el sentido común. Si nosotros en la vida hacemos algo vamos a invertir en ese algo. Pero si yo ya hace un año que no voy al banco ¿para qué voy a tener acciones de un banco? Con intereses cero y están perdiendo todos los juicios. Y las acciones solo hacen que caer. Si estamos en bolsas para ganar dinero. Importantísimo. Cuando oigáis la palabra ampliación de capital largo de ahí. Largo. Ampliación de capital os lo traduzco. Quiere decir no me queda pasta me dais más. Ninguna acción en máximos históricos hace una ampliación de capital. Porque solo por el valor de la compañía puede pedir crédito. No necesita pedir dinero cuando los bancos ya no se lo dan. Las apuestas deportivas fijaros el ludópata de antes tenía cincuenta y tantos años cincuenta y cinco cincuenta y siete años. El ludópata de hoy tiene veinte años. De hecho en los grupos de jóvenes cuidadito con nuestros hijos de cada cinco jóvenes de veinte años uno es ludópata. veinte por ciento de la gente haciendo apuestas deportivas. La gente está enganchadísima porque con el móvil puede apostar a que en el minuto treinta y uno el jugador X mete un gol con la pierna izquierda desde fuera del área. Y hay un tonto que acierta y dice ves lo sabía que iba a ocurrir eso. Por las casas de apuesta en bolsa hay algunas que se han revalorizado en dos años más de un mil por cien de las ganancias que están obteniendo por culpa de esto. Ojo si no te gusta el juego no inviertas en compañías de juego. Yo no compro empresas de armamento por ejemplo porque las armas solo valen para matar. En el Vaticano no compran empresas farmacéuticas que tengan anticonceptivos. Bueno esto ya queda en la mente de cada uno. Mirad hay un país raro en el mundo de la bolsa y la realidad es que sí. ¿Vale? Ese país ¿alguien sabe de qué país hablo? Un país raro en el mundo de la bolsa ¿quién? Había unos políticos que dirían España España y el otro diría sí, 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 sí. Hablamos de España. España es un truño para invertir tremendo. ¿Por qué? Porque en España las acciones no van como en todo el mundo. En el mundo en general las acciones se mueven de un céntimo en un céntimo. Punto y final. En España hay que hacer un máster para poder invertir. De hecho yo creo que aquel día estaban tomando cubatitas fumando cosas con olor. Pásamelo, pásamelo. Eso pasó y dijo uno pues yo voy a poner las milésimas y dice uno ¡hala! con tres cojones. ¿Vale? Sí, sí. Y las pusieron y luego dice otro pásamelo a mí pásamelo a mí tío pásamelo a mí pide otra ronda de gin tonics dice yo lo tengo claro dice las diez milésimas dice el otro con dos cojones tú también ¿vale? Sí, sí en España hay acciones que cotizan con diez milésimas y dice otro dice otro pasadme a mí que os vais a enterar y entonces este ya y llevaba una castaña tremenda ¿vale? y este dice pues mira desde mi punto de vista deberían de ir de cinco en cinco pero en todas ellas dice el otro ¡hala! a ver que la suelta más gorda hay acciones en España que van con dígitos de milésimas pero de cinco en cinco y luego quedaba allí uno en el rincón que ya solo con el humo iba a tope tope y dice queda algo para mí y se lo fumó y cuando abrió los ojos dice pues yo creo que algunas vayan de dos en dos dice pues vale pues también total que en España hay unas que van de uno en uno otras que van de cinco en cinco y otras que van de dos en dos que en todo el mundo las acciones funcionan de un céntimo en un céntimo pero aquí no esto lo he comentado antes el fracaso es algo malo en España pero en Estados Unidos se te rifan tú en Estados Unidos dices mira he fracasado siete veces he arruinado siete empresas dice hostia vente que por lo menos sabes siete maneras para no arruinar este negocio y te contratan es sorprendente en España dices he arruinado dos negocios dice quita aquí bicho ¿sabes? bueno pues en la bolsa vais a fracasar muchas veces y de eso se trata de que cuando nos equivoquemos nos equivoquemos perdiendo poquito y fracasar muchas veces desde mi punto de vista deberíais de invertir siempre cuando las bolsas están cerradas cuando las bolsas están abiertas no es hora de decidir qué compro o qué vendo vamos a hacerlo con tranquilidad un sábado un domingo vamos a tener una perspectiva a meses o por qué no a años si estamos en un negocio bueno vuelvo a repetir las compañeras dan resultados cada tres meses no tiene ningún sentido estar mirando todos los días si sube o si baja para que nos hagan infelices porque al final Robert Shiller dijo que el 50% de los días la bolsa sube y el 50% baja y lo que siempre digo que te quedan 40 años de vida pues te quedan 20 amargao porque claro si las bolsas bajan y te amargas hagamos las pequeñas cosas bien y las grandes vendrán solas gestionemos los riesgos no pongamos todos los huevos en la misma cesta pongamos stops o sea cosas pequeños detalles que al final van a hacer que nuestras rentabilidades sean buenas que nuestras rentabilidades aumenten esto siempre lo digo cuánto tardas en pedir disculpas cuánto tardas en decir lo siento cuánto tardas en decir me he equivocado la culpa ha sido mía porque en la bolsa esto es muy importante lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir porque cuanto más rápido seas capaz de decir lo siento me he equivocado pues menos pérdidas vas a obtener y mejores resultados a largo plazo evidentemente por cierto un detalle importante para las personas que queráis recibir cosas desde Eurekers apuntaros este número os apuntáis en Eurekers.com y cualquier notificación que tengamos es una lista de difusión os la enviamos importantes el día que no queráis recibir la notificación es tan fácil como borrar como borrar el número de Eurekers y ya no te llegará nada ¿de acuerdo? tampoco es que os vayamos a enviar muchas cosas y también separamos alumnos o exalumnos de personas que no lo son pero os enviaremos cosas interesantes de acciones buenas de acciones que suben sin parar de sectores que lo están haciendo bien de países ahora mismo que tienen una expectativa brutal como pueda ser la India ahora mismo o como pueda ser Estados Unidos también y al final de la conferencia al final ¿de qué se trata ser un buen inversor? bueno pues un buen inversor es aquel que invierte para ser feliz es tremendo la cantidad de desilusión que ponen algunas personas para invertir en bolsa es tremendo la cantidad de energía que le quitan la bolsa a muchas personas o sea si la bolsa no os hace felices no invirtáis yo no conozco a nadie que tenga un hobby que le entristezca y encima lo practica hostia pues ¿por qué mucha gente? claro la cuestión es es muy fácil invertir en bolsa es muy fácil entrar en el mundo de la bolsa pero es tan sumamente difícil salir o sea cantidad de personas que tienen dificultades para salir del mundo de la bolsa bueno ya dijimos la cantidad de ludópatas que hay metidos en el mundo de la bolsa incluso Estados Unidos la SEC tiene clínicas de desintoxicación de ludopatía bursátil puesta en su propia página web incluso llega a decir que aquellas personas que realizan operaciones todos los días les ponen unas garantías mayores porque sabe que son ludópatas y les deja dinero que no puedan utilizar imagínate que ese dinero son 5.000 dólares si tienes por debajo de 5.000 no te dejan invertir en Estados Unidos ¿por qué? porque por lo menos tienes dinero en caso de que te arruines pues para vivir un par de meses bueno pues yo como sabéis a mí me encantan los cuentos y de hecho me voy a despedir me voy a despedir con un cuento y el cuento dice así dice que había un señor que iba caminando por la montaña y se encuentra un huevo de águila real encima de él había un águila real hembra muerta el águila macho se había escapado el hombre se quedó mirando el huevo de águila real y dice ¿qué puedo hacer yo por este huevo de águila real? lo pensó rápidamente lo cogió se lo llevó a un gallinero que tenía y puso el huevo en el gallinero a ver si las gallinas le daban calor y nació un espectacular águila real pues ocurrió puso el huevo y en menos de 15 minutos ya estaban las gallinas dándole calor a ese huevo a las dos semanas a las dos semanas nació un espectacular águila real sacó la cabeza miró a un lado y al otro y dijo ¿qué es esto? sacó todo su cuerpo y se puso a convivir con las gallinas dentro del gallinero bueno la cuestión es que las gallinas pegaban pataditas y picoteaban lo que por ahí se iban encontrando y el águila real hizo exactamente lo mismo empezó a pegar picotazos empezó a comerse lo que por el suelo se encontraba y pasaron los días pasaron las semanas y pasaron los meses el águila real se comportaba como una gallina más a los dos años pasó un águila real por el cielo se quedó mirando y le dijo a una gallina que tenía al lado oye, oye, oye oye ¿eso qué es? dice hombre esto es un gallinero tío nosotros no sabemos volar eso es un animal que sabe volar dice no solo sabe volar ve una presa a más de 20 kilómetros de distancia alcanza velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora eso eso es un águila real tú y yo y todos los que estamos aquí somos míseras gallinas el águila real se quedó siguiendo su vida de gallina hasta un triste día el día que murió el día que murió este águila real murió pensando que había sido una gallina porque toda su vida se había comportado como una gallina ¿qué decimos aquí? dime con quién vas y te diré quién eres a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija por la última reflexión si queréis ganar en bolsa tenéis que estar con los ganadores y en una acción en máximos históricos todos los que están son ganadores ha sido un placer aplausos 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 aplausos